El gobierno del estado destinó 100 millones de pesos para atender a los damnificados por la explosión en San Pablo Xochimiluacán con recursos abiertos. Decirles a los afectados que no tengan desconfianza, que lo vamos a hacer con todo cuidado, con toda disposición de que las cosas estén bien para ellos. Es el asunto bien para ellos y no vamos a afectar ningún interés particular ni vamos a crear condiciones de conflicto social. El programa no termina este año por el impacto y magnitud que tiene y por las acciones de vivienda que, dado el ejercicio fiscal, termina en diciembre. Nosotros estamos comprometidos a culminar el programa hasta atender a la última afectada. El programa contempla tres ejes, urbanización y vivienda en zonas legales, apoyo en especie y apoyo a deudos de las víctimas por la explosión. La indemnización a los familiares de las víctimas mortales será inmediata. Participamos en estas reglas, diversas dependencias y entidades. Aquí juega un papel primordial el DIF, porque es el órgano que va a regular todo lo que son los censos, va a generar los padrones correspondientes de los afectados y va a tipificar qué tipo de apoyos, de esos que estoy señalando en esas tres vertientes, qué apoyos va a recibir cada afectado. Estas acciones se pondrán en marcha con la optimización de recurso público, correspondiente a lo que resta del ejercicio fiscal 2021 y parte del 2022. El programa contempla además el combate al robo de hidrocarburo. Se revisará la condición en la que operan las gaseras como parte de la estrategia para inhibir el delito. CED Noticias, Miriam Espinosa.